Música y para nosotros es un gran éxito un gran logro es un beneficio gigantesco que no lo esperamos y ahorita con la cuarta transformación que nos llegó la verdad estamos muy agradecidos y este logro nada más y nada menos le damos a nuestra presidenta que cuando ella estuvo aquí presente en su campaña dijo yo si llego arriba tengan ustedes la seguridad que ese proyecto se va a lograr y gracias a ella ahorita presente este proyecto se logró y es un beneficio tanto para el pueblo como para ella y para todos nosotros y gracias a la cuarta transformación aquí la tenemos presente y en la promesa se ha cumplido y un gran aplauso gracias nosotros estamos muy agradecidos bueno hablo en nombre de toda la comunidad estamos muy agradecidos porque aparte de que nos están haciendo nos hicieron esta obra nos están realizando otra en el centro de salud le digo que nunca había nos habían dado dos obras juntas para una comunidad es muy bueno le agradecemos mucho a lupita rodríguez y esta obra nos beneficia porque le porque como decimos todos aquí en la comunidad este es un camino que todos tenemos seguro porque no sabemos cuándo pero algún día todos vamos a ir hacia allá arriba que es a donde tenemos nuestro cementerio a donde tendremos tenemos a nuestros juntos y ahorita que viene la temporada de todos santos pues todo todo mundo va a ver que san que san marcos está prosperando gracias a la ayuda del ayuntamiento de tamiagua gracias a la gestión de lupita rodríguez y de nuestro agente municipal héctor jiménez de aquí de san marco me llamo marisol azora pacheco soy la encargada de la unidad médica rural de san marco nos fuimos a solicitar y se hizo por medio del comité de salud este pues sí nos nos brindaron el apoyo necesario que nosotros este esperábamos en este caso nosotros pedíamos este la rehabilitación de la de la casa de que tenemos arriba de la unidad médica porque ahí este teníamos el medicamento y la cual pues se se trasminaba y y pues se mojaba el medicamento que estaba ahí nada más va a ser para guardar el medicamento sino va a ser también para atención es un va a ser como un aula para el cara que es lo del centro de atención rural al adolescente también ahí es donde vamos a poder contar para dar pláticas a los adolescentes sobre todo de las escuelas de las diferentes localidades se ha notado el cambio porque las veces que nos han invitado al ayuntamiento y las veces que hemos asistido se nos ha atendido de buena manera